La paradoja de América Latina es que el futuro ya llegó y no podemos decirle, espérense que me voy a preparar. Y ahí hay una gran oportunidad para los autores, para los escritores y los creadores. La forma como a gente consegue producir contenido con mucho más velocidad, principalmente contando historias locais. O sea, en Latinoamérica se produce con muy pocos recursos, y nosotros con mucho menos tenemos la capacidad de hacer cosas realmente geniales. La América Latina tiene una potencia que aún no fue explorada o vivenciada en todo. Estamos en esta encrucijada de cambio de modelo y creo que es un punto de no retorno. Las industrias creativas son industrias sustentables, son verdes, traen externalidades en imagen país. Un peso que se invierte en industria audiovisual que puede redituar entre 3 a 6 pesos que va asociado a beneficios de otras industrias. Del turismo, de servicios, hotelería, transportes, alimentación. Los fondos siempre han sido una parte importantísima. La ayuda tanto gubernamental como de empresas es fundamental para que el cinema exista. Creo que lo que se necesita realmente es educación. Nuestro reto es formalidad, talento, delante y detrás de cámara, recursos humanos, capacidad tecnológica. Creo que un desafío es tener voces más inclusivas. Las personas quieren saber si quien pensó en esa historia de hecho tiene conexión con las experiencias vivenciadas por ella. Creo que las lideranzas también necesitan ser negras porque cuando se invierte las lideranzas, hace que el pensamiento hierárquico de arriba para abajo sea pensado de otra forma. Espero que en el futuro, tanto para los hombres como para las mujeres que quieran emprender en la ruta del financiamiento de las industrias creativas sea más fácil. Es una oportunidad fabulosa para que la gente pueda atreverse a contar historias. Cada uno como que siempre estaba en su lugar escribiendo, haciendo su lucha y ahora podemos ver que podemos hacer luchas conjuntas y que tienen resultados reales. Porque nuestras historias merecen ser contadas mejor. Si puedes ver que… Si te convida para una baile. Si te convida para una baile… Si te convida para una baile, entonces tienes que convidar la persona para danzar esta baile con ti. Es eso. Vamos danzar juntos. ¡Gracias!